Si los Car Wash que no acaten la medida de solo trabajar los fines de semana serán cerrados y despojados de sus herramientas por la Corporación Dominicana de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Cas, la cual vigila celosamente los lavaderos que desperdician el líquido por la sequía que atraviesa el país. Elvania Flores con los detalles. A partir de hoy la casa actuará con más responsabilidad. Montaz asegura que por la sequía que atraviesa el país, espera concientización masiva para el uso y ahorro del agua potable. Manifestó que los cuatro acueductos están trabajando con el 30% de su capacidad. Nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia, primero que nos perforen las líneas, que nos perforen las tuberías, se conecten para lavar un carro con agua potable. Nosotros estamos aquí para defender el agua que recibe la población. Son 700 mil tareas que se están sembrando de árboles, de aguacate, de café y de otro tipo de árboles para reforetar. La medida fue rechazada por los encargados de Caruaz. Con tres días a la semana mejor se renegocio, porque hay pérdida, porque es que no da. Además nosotros al no tener conexión del acueducto, no veo en qué afecta eso. No, estamos en desacuerdo porque nosotros vivimos de esto, entonces se nos cierran los Caruaz esos cuatro días. Entonces, ¿cómo vamos a poder llevar el sustento a la casa? Sin embargo, los lavadores improvisados por el Faro A Colón pidieron ser tomados en cuenta y dejarlos trabajar los fines de semana, estos días han sido catastróficos. Yo tengo como dos días que no como, porque no tengo nada de buscarlo. Y aquí, si tú no trabajas, si tú no lavas un carro, ¿cómo tú comes? O difícil, porque mira cómo estamos nosotros aquí, pero luego buscando los pesos para nosotros, por lo menos conseguir algo con que comer. De acuerdo a la UNAMED, las lluvias que producirá una vaguada para este fin de semana no serán suficientes para paliar la sequía. Para esto, por lo menos debe permanecer lloviendo dos meses. Porque la sequía ya tiene, desde agosto del año pasado, ¿verdad?, un cúmulo, vamos a decir, de tiempo y de escasez que con estas precipitaciones no se va a superar. A esto se agrega que hace unos días los precios en algunos productos han iniciado a subir de precios. Los tomates que han aumentado un poco, porque el precio de tomate se estaba vendiendo a 20 y se está vendiendo ahora a 25 y a 30. Subió algo la berenjena, los plátanos, si no llueve vamos a tener muchos problemas, porque la sequía ha sido muy dura. Por la sequía, las autoridades llaman a la población a realizar un uso adecuado del preciado líquido. Elvania Flores, Noticias Telemicro. En otra información, el presidente de la Asociación de Fundaciones de Saneamiento por el Reciclaje, exhortó a las autoridades a crear una campaña de concienciación ciudadana con el objetivo de evitar que las personas hagan uso racional del agua ante la sequía que enfrenta el país. Andrés Vallejo explicó que los mecanismos para la producción del líquido han sido descuidados por las autoridades. Los entendidos de la materia dicen que la sequía actual que tiene nuestro país es producto del fenómeno atmosférico del niño. Más sin embargo, requiere, necesita precisamente la orientación, la concientización, la educación ciudadana para esos fines, para que los municipios se empoderen, para que los municipios conserven y preserven precisamente ese preciado líquido. Al conmemorarse este viernes, el Día Internacional del Agua, integrantes de varias fundaciones de saneamiento ambiental realizaron un encuentro en la iglesia de Huachupita, a la que asistió el director de prensa de Noticias Telemicro Ulises Jiménez, donde los comunitarios manifestaron que el lanzamiento de basuras a los ríos Osama e Isabela se han reducido a su máxima expresión. En tanto, las autoridades y organizaciones internacionales continúan promoviendo el uso del agua para producir energía limpia, electricidad que favorece a miles de familias que habitan en comunidades pobres y alejadas de las grandes zonas urbanas. José Rivas estuvo en la zona y nos amplía. Veamos. Los habitantes de la comunidad guayajayuco perteneciente a Elías Piñas comenzaron a recibir electricidad gracias a la generación que produce la microcentral hidroeléctrica alimentada por el río El Vallecito. Pero es una felicidad. Está bien eso. La directora de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana destacó la importancia de la obra para la empobrecida comunidad ubicada en la línea fronteriza. Hoy estamos aquí, en esta comunidad de Guayajayuco, inaugurando esta microcentral hidroeléctrica porque creemos en el uso de fuentes de energía renovable para que en la República Dominicana pueda existir un verdadero desarrollo sostenible. Una experta en temas de defensa de medio ambiente explica los beneficios que genera para el ser humano una microcentral hidroeléctrica. Las microeléctricas constituyen una herramienta importante. Primero porque resuelven una necesidad básica de las comunidades. Y sobre todo porque resolviendo un problema fundamental como es el acceso a la electricidad a partir del aprovechamiento de una fuente renovable educa a la población a la preservación de ese recurso natural del cual depende la generación eléctrica. La obra tuvo un costo de 60 millones 500 mil pesos. La caída de las aguas de este río está permitiendo ya que aquí en la zona fronteriza muchas familias pobres puedan recibir electricidad en sus hogares. Para Noticias Telemicro, reportó José Rivas. Varias instituciones hicieron una parada cívica en Elías Piña con la intención de llamar la atención de la sociedad sobre el uso responsable de los recursos naturales a propósito de la celebración del Día Mundial Forestal y el Agua. Los manifestantes hicieron hincapié en la escasez de agua que en los últimos días afecta considerablemente al país así como evitar la deforestación, contaminación ambiental y la extracción de materiales en los ríos. También debemos pensar si las acciones que estamos llevando se corresponden con lo que queremos. Nosotros queremos decirle que debemos cambiar la cultura y la forma de cómo administramos los recursos naturales. Los recursos naturales son para todos, pero tenemos que darle el uso correcto. Entonces, cambiemos la mentalidad de que como se le paga a alguien para barrer, yo puedo ensuciar. Pensemos lo siguiente, yo debo evitar contaminar el ambiente, debo evitar ensuciar el entorno porque eso garantiza mi vida y una vida saludable para mí y para todos los seres vivos. Abremos agua, cebremos plantas, obtiremos basuras y viviremos... La actividad tuvo lugar en el Parque Central de Comendador e integró al Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Mujer, Educación, entre otros. El presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Ricardo de los Santos, instó al Ministerio de Industria y Comercio a transparentar ante el país los precios de los combustibles. Dice que la fórmula que realiza el ministerio para establecer el precio de los carburantes es incorrecta, ya que en muchas ocasiones no se corresponde con el precio del barril de petróleo. De la misma forma que ellos todos los viernes publican los reajustes que hacen a los precios de los combustibles, tanto hacia arriba como hacia abajo, pues que de esa misma forma le den las informaciones al pueblo dominicano basado en que ellos le colocan los precios de los combustibles. Ricardo de los Santos dijo además que de seguir subiendo el precio de los combustibles, tendrán que tomar acciones contundentes. El Instituto de Auxilios y Viviendas entregó aproximadamente 2 millones de pesos a más de 300 ex-servidores públicos por concepto de cesandía, invalidez y seguros de vida. La administradora Maritza López de Ortiz informó que es un compromiso del gobierno realizar los pagos como indica la ley y dan cumplimiento a esa normativa. Los jubilados de diferentes instituciones públicas manifestaron su agradecimiento por la entrega de sus recursos descontados durante toda su vida laboral. En el plano económico, Punta Catalina vuelve a entrar con más de 80 megavatios al CENI. Vamos a detalles de esta y otras informaciones con Ana Inoa. Saludos, buenas tardes. La unidad número uno de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina sigue aumentando su participación en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI y de unos 36 megavatios que aportó el pasado 27 de febrero, ahora vuelven completando los 80 megavatios. Esta semana la Central Termoeléctrica de Punta Catalina acumuló un aporte de energía en el sistema eléctrico de 800 megavatios hora, lo cual permitió la visualización anoche de 400 megavatios, por lo que se prevé que para este mes de marzo opere en su máxima capacidad y ya para en el mes de mayo se pueda poner en funcionamiento la segunda unidad para así inyectar los 720 megavatios al sistema de energía del país. La Corporación Minera Dominicana afirmó que 130 toneladas de cobre concentrado y otras 32 toneladas de zinc son extraídas cada día en la mina subterránea Cerro de Maimón, ubicado en ese municipio, la cual cuenta actualmente con un proceso de transición de la modalidad cielo abierto a minería subterránea. Y nuevamente vuelven a subir los precios de los combustibles por 11 semanas consecutivas, por tanto a partir de la medianoche de hoy la gasolina premium se despachará al público a 235 pesos con 30 y la gasolina regular a 219 con 70, ambas aumentarán 4 pesos con 50. En cambio el gasoil regular se venderá a 180 pesos con 20 por galón, bajará un peso, el gasoil óptimo a 195 con 50 bajando 2 pesos por galón. Mientras que el Aptur permanecerá inalterable a 142 pesos con 70 por galón, al igual que el Kerosene a 169 con 60 y el Full Oil a 122 con 45. De su lado el gas licuado de petróleo estará disponible a 105 con 10 para una baja de 1 peso con 50 y el gas natural continuará a 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico. De su lado la tasa de cambio promediada fue de 50 pesos con 56 centavos, esto según el sondeo realizado por el Banco Central. La Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP desconvocó la reunión que tenían pautado en el mes de mayo hasta junio, lo que significa que los recortes de producción seguirán en vigor al menos hasta esa fecha. Se recuerda que en la última semana los miembros de la OPEP buscan mantener el bombeo del crudo para estabilizar así la caída que ha estado registrando en los últimos días y así movilizarlo al alza. Y ya para finalizar, el presidente de la Cámara domínico canadiense, Gustavo de Hostos, destacó el importante intercambio comercial que existe entre ambas naciones e indicó que República Dominicana exporta alrededor de 1.200 millones de dólares. Asimismo aseguró que el país registra una balanza comercial a su favor a raíz de las exportaciones mineras. Sin embargo, refirió que de sacar los aportes que hace la minería, Canadá tendría ligeramente a su favor el intercambio comercial. Aseguró además que el intercambio comercial entre ambos países oscilan por los 2.500 millones de dólares. Pero si se lograra modificar el Tratado de Libre Comercio en el que se está trabajando actualmente, pues esto pudiera multiplicar el margen de beneficios en el intercambio comercial. Con esta información concluimos por hoy, por toda esta semana informativa. Que tengan todos un feliz fin de semana. Nos vamos a la pausa. Al regreso les contamos que demandan organizaciones ecológicas de pedernales. No se vayan.